¿Qué pasa con el incremento de la moneda? Es muy razonable pero que ahora se ha puesto un 30% más caro, o sea que una cosa por otra, ¿verdad? Las facilidades de quitarte esa pesadez de la visa y de la ley de esperar y de todo eso y por otro lado el inconveniente de tener una moneda que es ya más, es todo más caro. Está mal que yo lo diga pero vamos, yo creo que tal, pero eso me imagino que la gente se lo pensará. Pero en fin, el atractivo es muy grande y el volumen es enorme y usted puede ver que los aviones que hay, oye, tres, cuatro vuelos diarios a España y que van llenos, o sea que, bueno, eso es porque hay un gran interés por España, pues un país de horizonte, hay un gran interés de los españoles por venir a Colombia y eso es lo que se puede multiplicar. El turismo hacia Colombia puede tener un crecimiento impresionante, si hay acuerdo de paz. Ah, bueno, pues el gobierno de España apoya totalmente al presidente Santos en este esfuerzo que está haciendo tan complejo y tan difícil de La Habana, ¿no? Totalmente. Y luego, pues el postconflicto, pues usted sabe que la última reunión del COLAT, que son todos los países de Latinoamérica con la Unión Europea, España propuso y tal, crear un fondo especial para el postconflicto y eso es, por ejemplo, un dato, ¿no? Qué importante. Y ese fondo especial para el postconflicto será, pues, dirigido a crear de nuevo una red social y estructuras que haga más posible la vida en los sitios que han sido tan castigados. De todas las maneras, España tiene una cooperación muy, muy, muy importante con Colombia y yo creo que, además, muchas de estas cosas que se dicen del postconflicto, pues es que en el fondo son las cosas que hay que hacer en Colombia, con conflicto, sin conflicto, con guerrilla, sin guerrilla, son cosas que tiene que hacer Colombia y que está haciendo Colombia independientemente, ¿no? Claro, evidentemente, si se firman los acuerdos, las cosas serán más fáciles, ¿no? Hombre, pues, yo tengo que decir que sí, porque se dejará que no, pero no es un desastre, ¿no? Cuesta muchísimo decir que sí, pero tengo que decir que sí. Me cuesta muchísimo, ¿no? ¿Vale? Gracias. ¿Vale? 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 Gracias.